FUERZA MAX El día de hoy tenemos un buen programa para todos ustedes Estamos aquí desde Estudio Pulsar Por ahí estuvimos la semana pasada También desde aquí vamos a estarle mostrando un poquito más El trabajo que hacen aquí en este estudio Para toda la gente que necesite Algún servicio de este tipo, ya sea de video De grabar, grabaciones profesionales Para diferentes En diferentes géneros, puede ser para regional mexicano Puede ser para pop, solistas Mariachi, vanga, lo que sea Vamos aquí a cualquier género Es el que usted puede solicitar Los servicios aquí de Pulsar Estudio Así que vamos a estar el día de hoy desde aquí Llevándoles un poquito todo lo que es FUERZA MAX el día de hoy Tenemos un programa movidito, música de banda Tenemos por ahí al señor Gerardo Ortiz Tenemos música de Culiacán Sinaloa con Los Mayitos Con Banda Punto Medio Tenemos un buen programa el día de hoy Tenemos algunos estrenos en videos Así que quédense con nosotros aquí desde Estudio Pulsar Vamos a estar llevándoles FUERZA MAX a todos ustedes Vamos a empezar dando las gracias a nuestros patrocinadores Que sin ellos no podríamos llevar FUERZA MAX hasta sus hogares Uno de nuestros principales patrocinadores La Cima Que ya muchísimo tiempo desde cuando era la Redoba Ahora La Cima Gracias a La Cima por todo su patrocinio Recuerden de jueves a domingo Los esperamos aquí Ahí en La Cima Donde en principio a la L Montejano Con la música de Banda La Chicanora Y la música de Cimarrón Orteño La neta que es súper ambiente Por ahí estuvimos el fin de semana Se puso muy pero muy bien Chequen por ahí los diferentes Facebook Hay uno que hacemos ahí Nosotros lo manejamos Pero hay cuatro Facebook de La Cima Normalmente en los cuatro hay promociones Así que pueden acercarse Pueden acercarse también a celebrar Su cumpleaños por ahí en La Cima Gracias a toda la gente de La Cima Igual en El Urban El día de hoy es miércoles Hoy en la noche está La Nueva Legión La Banda La Chicanora Ahí en El Urban Y el fin de semana con la música de DJ Antes el M3 El Urban Vayan conozcanlo La neta que quedó bien bonito La decoración Un concepto diferente Lo que les dieron Así que los invitamos el día de hoy Si les gusta la música de banda La música norteña O el fin de semana La música de DJ Para toda la gente que le gusta La música de DJ Ahí en El Urban Gracias también a Mi Capricho Recuerden que estamos celebrando Por ahí los cumpleaños En Mi Capricho Si tú quieres celebrar Tu cumpleaños Reserva por ahí una mesita Vete con tus amigos Al Mejor Ambiente Ahí en la Plaza Fimbres Que es Mi Capricho Restauran Bar Gracias a ellos Por todo su patrocinio También a Rancho El Chaparral Por ahí en La Rumorosa Que se incorpora con nosotros Ya han estado por ahí Varias semanas Viendo los spots Recuerden el fin de semana O entre semana Cuando ustedes quieran Pueden irse a pasar Un bonito día Ahí en el Rancho El Chaparral Ahorita que ha empezado el calor Ya recibió el calor A partir de media semana Ha estado muy bueno el calorcito Así que se pueden ir Por ahí a Rancho El Chaparral En el poblado La Rumorosa Recuerden que se pueden quedar A acampar O pueden ir a pasar El día completito Ahí hay asadores Albercas Hay siete albercas Toboganes Un súper súper lugar Ahí Un área acuática infantil Así que vamos a tener Un programa muy 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 Pero muy próximo Ahí en el Rancho El Chaparral Recuerden en El Pobrado De La Rumorosa Chequense el spot por ahí Gracias a Gatchop también Gatchop más servicios Un lugar Frente al Monumento Al Caballito Por ahí está Gatchop Recuerden que premiamos Su consumo Le podemos dar gasolina Por los puntos que usted acumule Le podemos dar Entradas del cine O recargas para su celular Gatchop más servicios Un lugar Tenemos chip de carga Electrónica Inteligente para sus vehículos Para que únicamente Cargue gasolina El vehículo que usted designe Tenemos vales de gasolina Si usted quiere otorgar Vales de gasolina Los puede tramitar con nosotros Tenemos crédito para empresas Aceptamos dólares Cheques Así que vayan ahí A Gatchop Más servicios Un lugar Recuerden que va a ser La mejor opción Para su empresa Gatchop Y aparte de todo Para particulares Empresas Premiamos su consumo Solamente tiene que Pedir su tarjeta Gatchop Y ahí va usted A acumular puntos Para que Por esas recargas Vaya sumando esos puntos Y usted los pueda Canjear ahí con nosotros En Gatchop Frente al monumento Al caballito Tenemos dos accesos En este momento abierto Próximamente ya va a estar El López Mateos Totalmente terminado Del lado de Gatchop Ahorita tenemos Frente al museo Sol de Niño Y por la parte de atrás Que es la calle De la industria Así que los esperamos Ahí en Gatchop Señores nos vamos Con el primer video El primer video Es por ahí de Banda Punto Medio Una banda que está Haciendo una fusión Entre pop y banda Por allá ellos son De Culiacán Sinaloa Tuvimos la oportunidad De entrevistarlos Por ahí en programas pasados Y les trajimos Esta rolita Que se llama El Goyetero Y el día de hoy Las vamos a poner Para toda la gente Que le encanta Andar de gorra Por ahí En las fiestecitas Dedicada para todos Los golletes Señores Hay que poner algo Cuando vayan a una fiestecita Para que no les pase Lo que le pasó A este compa Ahí de la banda Punto Medio Nos vamos con ellos Y regresamos con más Aquí desde el Estudio Pulsar Recuerden Si usted tiene que hacer Un video Si usted tiene que grabar Un disquito Si es solista Si quiere grabar Un demo nada más Un disco completo Una sesión fotográfica Muchísimos son los servicios Que se dan aquí En Pulsar Estudio Ahí está Apareciendo los teléfonos Para que se comunique Con nosotros Ahí está también Apareciendo muestras De lo que se hace aquí Total calidad Señor Garantizado En cualquier de sus trabajos Recuerden que no hay género Puede ser desde Regional Mexicano Un mariachi Una banda Un solista Pop Rock Cualquier género Puede venir aquí Con nosotros Y llevarse cualquiera De los servicios Que tenemos Chequenlo también Búsquenlos en Facebook Y ahí están Apareciendo los teléfonos También para información Señores Continuamos Ellos son Banda.medio Se llama El Goyetero Aquí en Fuerza Max Esa es una de las bandas Que dará mucho de que hablar El resto del año Banda.medio Ellos son los encargados De fusionar la música Sinaloense Con el pop Una locura En el escenario Por eso Están aquí En Fuerza Max